Y ahora, un proyecto muy original del Instituto François Dippon de París. Clara Contart, adelante. Gracias al profesor de arte Jean-Pierre Montalán, un antiguo alumno del Instituto, Thomas Astruc, que se ha convertido en un famoso director, participa en este ambicioso proyecto. Supervisa a este grupo de estudiantes que han elegido usar sus vacaciones para hacer una película. El guión, el storyboard y también el vestuario está todo hecho por los estudiantes. El alcalde de París está muy implicado. Sí, ya sabe, yo mismo dirigí una película de jóvenes. Y la guinda del pastel es que la película se estrenará en salas de cine gracias al productor Bob Roth. Vaya suerte han tenido estos jóvenes cineastas y las dos actrices protagonistas. Tal vez me odies, pero yo te quiero y siempre lo haré. ¿Una película donde mi hermanastra es la estrella? ¡Ridículo! ¿Quieres otro, Chloe? El patasio levanta el ánimo. Lo que quiero es decirle a esos bobalicones cómo se hacen las cosas en la vida real. ¡En mi vida! Tal vez me odies, pero yo te quiero y siempre lo haré, aunque... ¿Cómo habéis podido? ¿Le habéis dado la brota a mi hermanastra que ha salido de la nada? ¡Y por la colmo con el dinero de papá! Ah, bueno, no es mi dinero, cielo, sino de la ciudad. Es igual. ¡Tú! Dije que te devolvería a Nueva York si te metías en mi camino y no solo estás en mi camino, ¡estás en la televisión! No dejes que ella te hable así, Zoe. El papel es tuyo y te lo mereces. Cierto. La reunión con el productor es mañana. Ya es tarde para cambiar algo. Te recuerdo que se te dio la oportunidad de participar en la película como a los demás, pero te negaste porque, y cito, la ropa de Milen es fea. Nat dibuja fatal, Alia es una inútil y Marinette es ridícula, altamente ridícula. ¿He dicho eso? Más grosera. Bien, pues lo sigo pensando. Pero si esta estúpida película infantil al final se estrena en cine, si convierte a alguien en estrella, debería ser a mí. Así que vais a darme la parte de mi hermanastra, porque todo lo que ella tiene es mío. ¿Un platanito? Tranquilos, hablaré con ella. Mañana estará arreglado. Sigue disfrutando de las aventuras de Ladybug en Disney Channel.